Ha comenzado en algunos lugares notoriamente con mayor intensidad, pero en otros comienzan a sentirse las pérdidas o simplemente sus tierras no están aptas para las siembras. Los más preocupados son los productores en el departamento de Olancho, con las sequías que ya comienzan a sentirse, debido al fenómeno del niño. Aquí me dedico yo a la agricultura, a la maíz, ahorita voy a sembrar, ya bien ahorita no tengo ni para comprar la semilla, pues tengo. Lo que necesitamos aquí nosotros es el agua, tenemos agua de tiempo, yo tengo dos años de vivir aquí, hoy nuevo, dos años de vivir aquí, y los otros tienen 12 años, otros tienen 9 años, ahí, no, ahorita hay poquita agua, no se ha secado. Hay años que se seca, sí, sí, con el edificio. ¿Dependen de esa laguna? De ahí dependemos, lo tal, el vecino ahí. El fenómeno está provocando que las parcelas de cacao se sequen en Patuca, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, los cuales son los más productivos de este departamento. Nosotros tenemos productores en Culmí, Patuca y aquí Catacamas, y anteriormente en Culmí, por ejemplo, nunca había habido tanta sequía, porque están cerca de la zona núcleo del Parque Nacional de la Biófera del Río Plátano, pero este año es pareja la sequía, tenemos unos aliados también en la Mosquitia y también nos reportan cero lluvias en el municipio de Huampucirpe. Por este tipo de sequías, la población tiene que hacer hasta lo imposible para mantener agua, hasta lagunas artesanales, porque sin las lluvias no se sobrevive. Para mantener agua tenemos que hacer lagunas, hacer cuantas cosas, yo jalo y allá a mi depósito, que ahí usted sabe que ahí está lejos, en vez de ando hasta doblamada yo porque no podemos ya, y les hacemos unas llamadas a autoridades para que los apoyen. Mientras que en algunos caserillos como el Macualizal, a 20 minutos de Catacamas, dependen solamente de las lluvias y tienen que buscar estrategias para sobrevivir. Bueno, yo le digo al alcalde que los apoya a nosotros aquí en la necesidad del agua, que es de la mayor necesidad que nosotros tenemos el agua, porque el agua sí la necesita. Con la esperanza de que más lluvias en el departamento puedan llegar, de lo contrario, solo les esperan más pérdidas de cacao y otros rubros. Si no hay producción en campos, bajan la exportación. Ahorita, hasta inicios de mayo, tenemos una buena producción, pero en términos de 15 días bajó en un 50%. Y si en el mes de junio persiste este comportamiento, vamos a parar la compra. Imaginencia y edición de Gerson Cruz para HCH Noticias. Desde el departamento de Olancho, les informó Iván Moncada. ¡Gracias!